¡Ay, divino! ¡Ay, divino! Si te ve, si te ve, voy camino de Belén, si te ve, si te ve, voy camino de Belén. Tukidukiduki, tukiduki, tukidukitá, apurate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tukidukidukiduki, tukidukidukitú, apurate mi burrito, vamos a ver al mes. Con mi burrito sabanero, voy camino de bebé, con mi burrito sabanero, voy camino de bebé. Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de bebé, sí, bebé, sí, bebé, voy camino de bebé. El lucerito mananero ilumina mi sendero, el lucerito mananero ilumina mi sendero. Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de bebé, sí, bebé, sí, bebé, voy camino de bebé. Con mi cuantico voy cantando mi burrito sabanero, el lucerito de mi musico sabanero. Sí, bebé, sí, bebé, voy camino de bebé, sí, bebé, sí, bebé, voy camino de bebé. Tuki, 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 gracias Amaburate mi burrito, que la vamos allá Amaburate mi burrito, vamos a ver a Jesús Amaburate mi burrito, sabanero, voy camino de Belé Si me ve, si me ve, voy camino de Belén